Muy buen día. Con su permiso, señor presidente. Señora secretaria, vamos a dar cuenta del informe Cero Impunidad, que es un esfuerzo del Gobierno de México a través de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de la Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia, en coordinación con las Secretarías de Seguridad de los Estados, las Fiscalías Locales y la Fiscalía General de la República. Durante el periodo que se informa, es decir, del 8 de septiembre al 14 de septiembre, se detuvieron un total de ocho mil 286 personas por diversos delitos del Fuero Común y Federal y de este total, una vez analizadas las detenciones, fueron presentadas ante el Ministerio Público ocho mil 22 personas. Siguiente. Informar que durante este periodo hubo cuatro personas extraditadas a los Estados Unidos a partir de diferentes pedimentos que hubo ante la Cancillería y una vez que fueron procesadas por la Fiscalía General de la República y la Judicatura Federal. El 11 de septiembre, la Fiscalía General de la República informó que se entregó en extradición al gobierno de Estados Unidos a Juan S. Elcillas y o Elruedas, de nacionalidad mexicana, requerido por una corte de distrito en Dakota del Norte por la probable responsabilidad en delitos de asociación delictuosa y contra la salud. Este individuo, durante los años de 2004-2011, fue integrante del cártel de los Arellano Félix o el cártel de Tijuana dedicado al tráfico de drogas. Siguiente. También en otros procesos de extradición realizados, la Fiscalía informó que fueron entregados en extradición tres masculinos a distintas cortes por su responsabilidad en diferentes delitos. Francisco M., requerido por la Corte Superior del Estado de California por delitos de homicidio, portación de arma de fuego, tentativa de secuestro, secuestro y asociación delictuosa. Rafael G., requerido por una corte de distrito del condado Lucerne, en Pensilvania, por delitos de homicidio, lesiones graves y amenazas, entre otros, y Ángel B., requerido por la Corte de Arizona por el delito de abuso sexual. Siguiente. Informar también que con relación al delito de robo de hidrocarburos, conocido como huachicol, fue detenido un presunto operador del grupo criminal Sangre Nueva Z. Esto fue a partir de una investigación de la Fiscalía General de la República con la Fiscalía Especializada en materia de delincuencia organizada, con lo que se logró vincular a Ricardo T., alias El Poblano, tras cumplimentar una orden de aprehensión en su contra en el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos. Fue una operación de Guardia Nacional y Sedena y fue en San Blas o Zacatipán, en Toluca, en el Estado de México. Ya está vinculado al proceso. Siguiente. También, como lo hemos venido haciendo de manera recurrente sobre el caso del linchamiento delito que hubo en agravio de Daniel N. en Huachinango, Puebla, informar que se detuvo a otro sujeto por el delito de homicidio calificado. Ya fue vinculado al proceso, se trata de Samuel N. Y con esto, siguiente, van ya 10 personas detenidas y vinculadas al proceso por delito de homicidio en agravio de Daniel N., quien fue linchado en esa localidad. Siguiente. También informar que en Sonora, a partir de investigaciones de la unidad antisecuestros, se logró la detención de Saúl N. y Gildardo N., al cumplimentárseles orden de aprehensión por el delito de secuestro agravado cometido en agravio del empresario de las taquerías El Chino en Hermosillo el pasado 31 de agosto, lo cual fue una acción muy rápida, muy contundente de esta instancia ministerial. Siguiente. También informar que en San Carlos, en Sonora, también fueron detenidos diferentes sujetos vinculados a temas de homicidios, se trata de cinco personas que participaron en diferentes eventos. Uno de ellos es el caso del bar La Bartina, donde se cometieron homicidios en contra de diferentes personas y ya fueron vinculados al proceso. Dos de ellos, Leonardo N. y Jonás N., alias el 306 y el 336, participaron en ambos eventos y todos ya están vinculados al proceso penal. Siguiente. También informar que en el caso de Aileen Amairani en Guaymas, también ya fue detenido José Camilo N. por el delito de desaparición forzada y privación ilegal de la libertad en agravio de Aileen y su pareja Jesús Alberto y otras personas, a quienes no solamente habrían desaparecido en un primer momento, sino también privadas de la vida, ya está vinculado al proceso penal. Siguiente. También con relación al homicidio del exalcalde de Yecapixtla en Morelos, Refugio N., ya fue detenido Fernando Arturo N., alias El Chapo, por el delito de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa por los hechos donde perdió la vida Refugio N. y otras personas en el estado de Morelos, ya fue detenido, ya fue vinculado al proceso penal y se continúan con las investigaciones para detener otros sujetos que podrían haber sido copartícipes. Siguiente. También con relación al grupo anti-homicidios de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que ha impulsado la secretaria Rosa Isela Rodríguez, informar que producto de las acciones que se llevan a cabo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, hubo diferentes detenciones por homicidio y feminicidio durante los días que se informa, del 9 al 13 de septiembre, en Metepec, en Chautla, en Ixtapaluca, en Ecatepec y también está en colaboración con autoridades de Puebla, de Víctor Iturbide N., el pasado 13 de septiembre. Se continúa con las acciones de este grupo anti-homicidio. Siguiente. También informar que en el caso de persecución criminal en el estado de Quintana Roo, a partir de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Quintana Roo, que también colabora ahí una célula de la Coordinación Nacional Antisecuestros, fueron detenidos diferentes homicidas en diferentes lugares, en Cancún y también en el municipio de Solidaridad, Playa del Carmen. Hay ya algunos vinculados a proceso penal. Estamos hablando de cuatro detenidos en estos hechos. Siguiente. Y otros tres más en diferentes hechos que se realizaron en Cancún, Quintana Roo. Siguiente. Como nos lo instruyó el presidente de la República para analizar diferentes casos de despojos, de inmuebles, de propiedades, donde hay la colusión de notarios, servidores públicos y grupos criminales, vamos a ir exponiendo algunos casos en algunos estados de la República. Este caso es del estado de Oaxaca. Es el delito del anterior, por favor. El modus operandi de los sujetos, grosso modo, es el siguiente. Ubican una propiedad que les resulta atractiva por la plusvalía, por la ubicación o por presumiblemente incluso no tener un propietario visible. Se investigan en los registros públicos, en catastro e incluso en el registro civil. Y a partir de la colusión, también con notarios, simulan actos jurídicos para ir despojando a los legítimos propietarios de estos inmuebles. Una vez que proceden a hacer este cambio, esta simulación, hacen inscripciones precautorias en el registro público de la propiedad, en el catastro y modifican las escrituras. En muchas de estas operaciones intervienen grupos criminales, gestores o supuestos líderes que intervienen para, en colusión con servidores públicos y notarios, alterar las escrituras y las inscripciones registrales. También esto va acompañado de diversos delitos. En ocasiones violencia física, donde se apoderan del inmueble, extorsión, amenazas, daños, privación de la libertad e incluso en los casos más extremos, privación de la vida, es decir, homicidio. Una vez que hacen todas las alteraciones, inscriben las nuevas escrituras y obtienen recursos a través de la venta de inmuebles. En el caso de Oaxaca, hay un total de mil 467 carpetas de investigación que se iniciaron en el periodo de marzo de 2021 a julio de 2022. De ellas, un 14.5 por ciento de las carpetas iniciadas, es decir, 213 de las carpetas de despojo están relacionadas con la falsificación de instrumentos notariales. Siguiente. Incluso algunos homicidios, como el de Ivón N. en Ocotlán, el de Enrique N., quien fuera magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, y de Carlos Eduardo en el municipio de Juchitán, vinculado a una organización social. Y de todos ellos ya hay detenidos autores materiales e intelectuales en estos eventos y por estos hechos, servidores públicos de al menos seis notarios se encuentran vinculados a actos de despojo en el Estado de Oaxaca. Siguiente. También en Tehuantepec hay ya carpetas de investigación contra diferentes personas de organizaciones, entre comillas, sociales que se apoderan de inmuebles, hacen invasiones y amenazan o despojan a propietarios, incluso a veces de bienes también públicos, bienes de carácter federal. Por ejemplo, en el caso de Sergio N. y Anastasio N. están acusados del delito de privación ilegal de la libertad. El pasado 28 de junio, un grupo de 50 personas encabezados por Sergio N. portando machetes se presentaron a un inmueble del Issste, donde trabajadores de la empresa de desarrollo de tecnología y servicios integrales se encontraban realizando trabajos de remodelación y donde el supervisor de la obra fue privado de la libertad y llevado a la casa ejidal, es donde lo obligaron a firmar un acta y lo mantuvieron en contra de su libertad retenido. Siguiente. Estos son otros casos en Tehuantepec, también diferentes carpetas de investigación y hay diferentes imputados que tienen que ver con el delito de despojo en Tagalaba, Tehuantepec, Oaxaca. Así cada semana vamos a estar refiriendo algunos casos, algunos por el sigilo de las investigaciones y para no alertar se mantienen en secrecía, pero sí ir exponiendo los modus operandi. Siguiente. En el caso de San José de Gracia, en Michoacán, donde fueron presumiblemente asesinadas varias personas en un velorio en febrero del presente año, se sigue el despliegue de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional y se siguen deteniendo personas vinculadas a los grupos criminales de la zona, entre ellos a dos autores materiales de los hechos de homicidio. Siguiente. En estos días, del 6 al 12 de septiembre, en Mazamitla y en Marcos Castellanos, que es el municipio de San José de Gracia, fueron detenidos 13 generadores de violencia con armas largas, cortas, chalecos tácticos y droga, entre otros objetos criminales. Siguiente. Aquí está el aseguramiento. Siguiente. Y esto nos da un total de 53 generadores de violencia detenidos desde que se hizo el despliegue por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional en abril del presente año. Siguiente. También informar que en diferentes operaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional hay 46 detenidos en diferentes municipios, en Ahome, Sinaloa, dos personas, en Tijuana una persona detenida con 83 mil dólares sin acreditar su legal propiedad, en Ixtlán del Río, en Nayarit, dos personas con armas largas. Siguiente. En San Luis de la Paz y en Celaya, Guanajuato, cuatro personas detenidas con armas largas, con armas cortas. En Acapulco, Guerrero, dos personas detenidas con tres armas largas y dos armas cortas. Igual en Mexicali, también otro sujeto con dinero. Siguiente. En Tijuana, Baja California, dos personas detenidas con 369 kilos de cocaína. En Caborca, Sonora, cinco personas detenidas con cinco armas largas. En Zamora, Michoacán, tres personas detenidas con tres armas largas. Siguiente. En Ciudad Juárez, una persona detenida con casi 200 mil dólares americanos sin acreditar su legal propiedad. En Tapachula, Chiapas, tres personas detenidas también con dólares americanos. En Teocuitlán, Tatlán, de Corona, en Jalisco, cuatro personas detenidas con dos armas largas y dos cortas. Siguiente. También en Coacualco, Estado de México, tres personas detenidas. En Tangancícuaro, en Michoacán y en Empalme, Sonora, otras personas detenidas con armas largas, lo que nos da un total de 46 personas. En Yécora, Sonora, en Comunfort, Guanajuato y también en Cananea, Sonora. Siguiente. Otras más en Metepec, en el Estado de México y en Irapuato, Guanajuato, cinco personas agresoras con tres armas largas y un arma corta. Siguiente. Informar que de parte de la Secretaría de la Marina hubo una nueva operación que generó el aseguramiento de dos mil 35 kilogramos de cocaína, lo que representa una afectación económica a la delincuencia organizada por 570 millones de pesos. Aquí lo relevante es que ya en lo que va del presente año se han asegurado 48 embarcaciones, se han asegurado 20 toneladas, 20.6 toneladas de cocaína, es decir, 20 mil 628 kilogramos, que representa una afectación económica a la delincuencia por más de cinco mil millones de pesos. Siguiente. También en otra operación realizada por la Secretaría de la Marina, en coordinación con la Fiscalía Estatal y la Policía Municipal, durante un cateo en un domicilio de Guaymas, se aseguraron 23 armas largas, tres armas cortas, un tubo lanzagranadas, chalecos tácticos, tripié para arma larga, entre otros instrumentos utilizados por la delincuencia en un domicilio de Guaymas, Sonora. Siguiente. Informar que la Coordinación Nacional Antisecuestros, la Secretaría de la Marina, en coordinación con la Fiscalía de Nuevo León, lograron la detención de Fernando N., alias El Cáncer, en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, tras cumplimentar un orden de aprehensión por secuestro agravado. Este sujeto es uno de los objetivos prioritarios de la Mesa Estatal de Seguridad de Nuevo León, hay un grupo permanente también en Nuevo León, de la Coordinación Antisecuestros, que está colaborando con la Fiscalía en la detención de objetivos prioritarios y ya se puso a disposición de las autoridades ministeriales a Samuel N., alias El Cáncer, por estos hechos. Siguiente. También, en cuanto a vinculaciones relevantes, José G., alias El Fumador, y José Jón, de la Organización de los Mezcales, perteneciente a José Bernabé Alias Lavaca, ya fue vinculado a proceso penal. Él había sido detenido en Aguascalientes, Aguascalientes, con armas y drogas, entre otros objetos. Siguiente. Informar que la Fiscalía de Michoacán, ante el Tribunal Superior de Justicia de la Entidad, obtuvo fallo condenatorio en contra de José Luis N., por su responsabilidad en el secuestro agravado y homicidio de la activista Yunuen L., ocurrido en Morelia. En los próximos días se va a llevar la audiencia para individualizar la pena, pero ya fue condenada por este delito. Siguiente. También informar que la Fiscalía de Sonora logró obtener una sentencia condenatoria por 60 años de prisión, en contra de Martín Esteban N., alias El Berru, por el homicidio de un menor de cinco años, hecho ocurrido el pasado 28 de agosto de 2022, fue declarado culpable tras aceptar su culpabilidad por los hechos, de tal suerte que se pudo agilizar el proceso penal y se le sentenció ya a 60 años de prisión por este incalificable delito. Siguiente. Siguiente. También sentencias obtenidas por la Fiscalía de la Ciudad de México ante el Tribunal de la Ciudad de México, diferentes, una de ellas por 44 años en contra de Santiago N., por la violación a dos menores, otra por secuestro agravado por 140 años en contra de tres sujetos, Eduardo, Ignacio y Jacobo N., otra más por secuestro exprés de 50 años, también en contra de tres personas y otra más por 50 años, también en contra de cuatro personas, entre ellas dos femeninas, por el delito de secuestro exprés. Siguiente. Como cada semana se informa que fueron detenidos 16 presuntos autores de feminicidio, algunos ya se informó durante este informe, tres de ellos sentenciados en eventos en Sonora, Estado de México, Querétaro, Oaxaca, Puebla. Siguiente. Jalisco, Michoacán y Veracruz. Siguiente. Con relación a los casos de los homicidios de los periodistas, se siguen integrando las investigaciones complementarias. Hay avances, pero no se pueden todavía judicializar, de tal suerte que por la Secretaría de la Investigación en esta ocasión no informaremos de avances. También quiero señalar con relación al fallo de un juez de control en el estado de Tamaulipas, el caso de Matamoros, en contra de José Luis Abarca, donde generó la absolución por el delito de secuestro agravado, en contra de José Luis Abarca. Por el tema de Ayotzinapa, de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas, hechos cometidos en septiembre de 2014, informar que el juez de procesos penales del estado de Tamaulipas, en Matamoros, decretó la absolución en primera instancia de José Luis Abarca y 19 personas más. Esto se va a impugnar por parte del Ministerio Público Federal, de tal suerte que José Luis Abarca y estos 19 copartícipes no saldrán de prisión. Esto lo subrayamos porque se difundió profusamente ayer en medios, dando a entender que recuperaría su libertad. También informar que se va a proceder a imponer una queja, interponer una queja ante el Consejo de la Judicatura en contra de este juez de procesos federales, que vale la pena subrayar que con esta sentencia absolutoria, en primera instancia de José Luis Abarca y 19 personas, acumula un total de 98 exoneraciones en primera instancia en contra de diferentes individuos que participaron en estos hechos. Se sigue impugnando legalmente, no va a haber impunidad, pero sí es importante también señalar que se va a proceder en términos de la ley ante el Consejo de la Judicatura en contra de este juez de procesos penales. Informar también con relación al caso Ayotzinapa y con relación al informe que presentó en días pasados la Comisión Presidencial para la Atención del Caso Ayotzinapa, que preside el subsecretario Alejandro Encinas, que al momento se han liberado cuatro órdenes de aprehensión, se han dictado cuatro órdenes de aprehensión contra elementos del Ejército Mexicano. Al momento se han ejecutado ya tres de ellas, hay tres detenidos, entre ellos el comandante del 27 Batallón de Infantería, cuando se suscitaron los hechos en Iguala en septiembre de 2014. Ya tres detenidos, hay cuatro órdenes de aprehensión y se seguirá informando al respecto. ¿Sería cuánto, presidente? Muy buenos días, tengan todas y todos. Con su permiso, señor presidente. Hoy, 15 de septiembre, aniversario del grito de independencia y libertad, me permito informar al pueblo de México que quedaron en libertad al día de hoy dos mil seiscientas ochenta y cinco personas que permanecían encarceladas en centros penitenciarios. Por instrucción presidencial, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Secretaría de Gobernación nos dimos a la tarea de gestionar las libertades anticipadas, amnistías de indígenas, mujeres, adultos mayores, personas con enfermedades terminales, personas con discapacidad y víctimas de tortura. Es, como usted lo ha dicho, señor presidente, un acto de justicia para quienes no han cometido delitos graves o relacionados con violencia, gente humilde que no pudo pagar un abogado, tener un traductor o ha enfrentado todo tipo de adversidades. De este total de dos mil quinientas cuarenta y nueve personas que se encontraban recluidos en centros penitenciarios de alguna de las treinta y dos entidades del país, han sido preliberadas ciento veintitrés mujeres, ciento veinte adultos mayores, doscientos ocho con enfermedades crónico-degenerativas, cincuenta y un indígenas, quince extranjeros y dos mil treinta y dos personas que cumplieron con los requisitos de ley para libertades anticipadas. Con decisiones como las tomadas por usted, señor presidente, personas que vivieron discriminación, enfrentaron la pobreza en sus comunidades y no tuvieron oportunidades de desarrollo o no contaron con una defensa adecuada, pueden ser hoy partícipes de un acto de justicia del gobierno. Solo por mencionar un ejemplo, me referiré al caso de un hombre de treinta y ocho años de edad, perteneciente a la comunidad indígena Raramuri, que desde niño enfrentó discriminación por el uso de su lengua materna y se dedicaba a la tala de árboles y a la pizca de manzana en Chihuahua. Su familia vivía en la pobreza, por lo que nunca, nunca recibió una visita, una carta o un apoyo económico durante su estancia en reclusión. Es primo delincuente y enfrentaba una condena de doce años de prisión y dos años antes, ahora, antes de cumplir su condena, obtuvo su libertad también por buena conducta. También, a través de la Ley de Amnistía, que es otro proceso por separado que se lleva, ha sido posible otorgar la libertad a 136 personas, 66 de ellas en pobreza, 42 mujeres, 21 indígenas, dos con discapacidad permanente, cuatro víctimas de intimidación y una víctima de discriminación. Nosotros decimos que con acciones como estas avanzamos en la construcción de una sociedad más humanitaria, igualitaria y justa. Y como decía Martin Luther King, la paz no es simplemente la ausencia de tensión, es la presencia de justicia. Muchas gracias por tu atención y muchas gracias que nos permiten servirles y trabajar para ustedes. Muy buenos días tengan todos ustedes. Me permito dar a conocer por parte del Poder Judicial Federal personas que han sido liberadas, que fueron privadas de su libertad en el transcurso del mes de junio de este año, al día de hoy, del presente año, por parte del Poder Judicial Federal. Todas aquellas que han sido beneficiadas por preliberación son 329 personas, por acuerdos reparatorios 40, por suspensión condicional 137, por criterios de oportunidad 3, por medidas de cambio de medidas cautelares 97, las personas que fueron visitadas por el ministro presidente en Santa Marta Catitla 5 y otras que han sido liberadas por un ejercicio de acción penal, sobreseguimiento y detención ilegal. En total da una suma de mil 198 personas liberadas, insisto, del mes de junio de este año al día de hoy. Como ven, este es un claro ejemplo de que se está trabajando de manera conjunta, coordinada e institucional entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, respetando la plena autonomía y la independencia de todos y cada uno de los jueces y magistrados. Y en donde la labor de la Defensoría Pública Federal ha sido elemental y de gran importancia para lograr que se pueda llevar a cabo este gran compromiso entre ambos poderes. Y sea hoy una realidad. A lo largo de la administración del presidente Arturo Saldívar, estamos haciendo un gran esfuerzo para que la justicia en nuestro país no sólo privilegie a quienes más tienen. Seguimos teniendo una justicia en donde las cárceles están llenas de inocentes y cuyo único delito es la pobreza. Por ello, seguiremos trabajando de manera conjunta y coordinada con el secretario de Gobernación, con la Secretaría de Seguridad Pública Federal, para acercar la justicia a las personas más necesitadas y para los más pobres de nuestro país. Dentro de la mesa de coordinación que existe con la Secretaría de Seguridad Pública, hay una lista que se ha puesto a la mesa, que son alrededor de dos mil doce personas, en las cuales se está revisando caso por caso para ver la posibilidad de que puedan obtener su liberación, como lo antes mencionado. Les agradezco mucho su atención y muchas gracias. Su permiso, señor presidente. Gracias. 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 Gracias.